Muy buenas tardes a todos. En este vídeo les quiero mostrar cómo descargarse la app de Mercado Libre en su celular. En este caso el modelo del celular es un Samsung Galaxy S6 Edge. Menú principal Play Store. En la parte de búsqueda ponemos el nombre de la app que queremos bajar, en este caso Mercado Libre. Aquí nos da la opción, clickeamos ahí. Le apretamos instalar y esperamos que se haga la descarga. Luego una vez hecha la descarga van a la aplicación, ingresan su mail, su contraseña y es como si fuese en la computadora, de la misma manera. Bueno amigos espero les haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chau chau. 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 Chau.